Cuando yo pedí a mi novia, no me la quisieron dar No sé cuál es el motivo que ya no me supo amar Yo le doy gracias a Dios porque me sobra querer Porque el hombre nunca pierde como pierden las mujeres La traición que tú me has hecho no se olvida como quieras Pensabas que iba a rogarte, jovencita traicionera Síguele por tu camino, yo te pido molestando Contigo no quiero nada porque otra me está esperando La traición que tú me has hecho no se olvida como quieras Pensabas que iba a rogarte, jovencita traicionera Síguele por tu camino, no te sigo molestando Contigo no quiero nada porque otra me está esperando La traición que tú me has hecho no se olvida como quieras La traición que tú me has hecho no se olvida como quieras Voy a cantar un corrido, amigos con mucho empeño Y no se olvida como quieras, no se olvida como quieras Y no se olvida como quieras Y no se olvida como quieras Ustedes ya lo conocen Porque se echó muy famoso Se casará con Cholita El año 78 Trae el sombrero de lado Y anda vestido de negro Pa' enseñarle al sacristán Que no ha conocido el miedo En la cantina el suspiro Propiedad de un pandeal Ahí se esconde un bandido Le decían el sacristán Mando llamar al norteño Para su asunto arreglar Y escondido tras la puerta No había pensado matar Tocarlo al diablo de afuera No me vengas a asustar Cholita me pertenece Y nos vamos a casar El bandido disparó Varias veces a la bola Don Carlos se tiró al suelo Disparando a su pistola Llegó el chevípe del pueblo A ver lo que había pasado Dos carros de tres balazos Al sacristán me ha matado Cholita mujer de rancho Sencilla y trabajadora Muy avanzada al norteño Que fundaba su pistola Ya no les quito su tiempo Y no les quito su sueño Cantándoles el corrido De don Carlos se lo teñó Cada vez que te enojas conmigo Siento más y más ganas de verte Siento en mi alma inquietante vacío Y me agobia en temor de perderte He tratado de querer a vosteras He querido borrar de mi mente Pero siempre que quiero olvidarte Se me cierra el mundo A ti solamente Si me quieres No me hagas subir No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no has de encontrar Quien tiene la vida Así tan profundo Mis amigos comparten mis penas Porque han visto lo que he sufrido Me aconsejan que debo olvidarte Porque ha sido en vano El haberte querido Si me quieres Si me quieres No me hagas subir No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no has de encontrar Quien tiene la vida Así tan profundo Yo vi una flor Prisionera en un peorero Y un celoso carlinero La cuidaba con amor Yo vi una flor Y la he visto tantas veces Que lo ve ganar con crecer El perfume de su amor Yo vi una flor Yo vi una flor Prisionera en un florero Y un celoso carlinero La cuidaba con amor La cuidaba con amor Yo vi una flor Y la he visto tantas veces Que lo ve ganar con crecer El perfume de su amor El perfume de su amor Yo vi una flor Prisionera en un florero Prisionera en un florero Y por un amor sincero Sus petalos de su cara Que lo ve ganar con amor Que lo ve ganar con amor Gracias por ver el video.